Pues buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenidos a un vídeo, en el vídeo de hoy vamos a hacer un top de 10 Las 10 mayores cagadas bajo mi punto de vista de Paradox Ahora vais a flipar un poco con lo que está de fondo, pero no pasa nada, ahora os lo explico Antes de comenzar deciros que este vídeo ha sido idea de Will Moran, que me lo sugirió, así que echadle un vistazo a su canal Supongo que la gran mayoría ya lo conocéis por supuesto, pero si no lo conocéis es un tipo que sube juegos de Paradox Y un poco lo que le sale a los huevos también, pero es un tipo muy crack Y comenta muy bien, muy divertido y bueno, que os paséis por su canal que está de fruta madre Sobre todo de cara a este futuro Crusader Kings 3, que seguro que muchos lo vamos a disfrutar viéndole jugar a él Dicho lo cual, top 10 cagadas de Paradox, podría haber hecho un top 10 de cagadas un poco sin orden Diciendo, pues todas más o menos pueden estar al mismo nivel y valorad vosotros mismos Pero he dicho, mira, ya que nos mojamos, vamos a mojarnos el todo Y voy a contaros cuáles son las que yo creo que son las 10 grandes cagadas de Paradox ¿Vale? En primer lugar estaréis flipando y diciendo, ¿qué coño pinta el Mountain Blade Bannerlord? Bueno, pues en tiempos, hace tiempo Bueno, sabéis que Paradox es una distribuidora Y en tiempos, pues distribuía el Mountain Blade 1 Que si no me equivoco tuvo alguna expansión y tal Una de nórdicos, si no me equivoco y otra que se me va el Warband Bueno, en el caso, no me quiero meter en ese fregado El caso es que el Bannerlord 2 ha salido, es un juego que es la leche Aún no ha salido del todo, está como en beta abierta Aunque, bueno, beta cerrada en realidad porque pagas por él Y está guapísimo, es un juego garraco, yo me lo estoy pasando en grande No sé cómo diferente es de la primera versión, del primer juego Pero en cualquier caso es un gran juego Y Paradox, pues no lo ha distribuido Entonces, personalmente pienso que es una cagada por su parte Haber dejado ir a los Detail Worlds Que, por supuesto, ole ellos por sacar esto de forma independiente Han tardado muchísimo Y a saber cuándo sale el juego, está claro Pero bueno, oye, esto desde el punto de vista de Paradox Seguro que han dicho, joder, qué cagada no haberlo publicado nosotros Que nos estaríamos hinchando a pasta y a buenas críticas Que el juego, la verdad, que las merece Por el tema de mods, por el tema de que es muy divertido Yo me lo he pasado en grande jugando, hace tiempo que no lo toco Porque había bugs por un tubo, sinceramente Pero bueno Ahora sí vamos a entrar en materia, ya Con cosas que conocéis Vamos a empezar por la primera gran cagada de Paradox Bajo mi punto de vista Que fue uno, bueno, fue, si no me equivoco Uno de los primeros DLCs de Cruiser Kings 2 Que fue Sunset Invasion Sunset Invasion, muchas veces lo vemos de coña Como diciendo, va, este es el DLC de mierda de Paradox Espero que Paradox no haga nunca ningún mierdón así Etcétera, etcétera, etcétera En cierto modo, estuve leyendo hace tiempo Diarios de desarrollo de Cruiser Kings 2 Porque una cosa que estuve pensando De cara al lanzamiento del 3 Fue hacer una serie de vídeos diciendo Jolines, cómo fue la historia de Cruiser Kings 2 Cómo ha sido su desarrollo Cómo han sido todos los DLCs que han ido saliendo Y cuál ha sido un poco el pensamiento detrás de ellos Una de las cosas que me enteré de esto Leyendo los diarios de desarrollo Que llevaron un poco al lanzamiento de Sunset Invasion Es que una cosa importante es que el DLC se lanzó en 2012 ¿Qué pasó en 2012? Que todo el mundo estaba que no cagaba Con el tema de los mayas y el fin del mundo Y dijeron Jolines, cómo podríamos implementar algo así En plan algo mainstream, algo viral Dentro de Cruiser Kings 2 Para intentar viralizarlo Para intentar darle esa sensación De que puede llegar a todos los públicos Pues dijeron Vamos a hacer algo ahistórico Vamos a introducir a los aztecas Creo que son Que invaden Que ni siquiera tiene sentido cronológicamente Por lo visto en esa época Ni siquiera los aztecas A un imperio unido Ni pinchaban ni cortaban En aquel momento Pero bueno Decidieron hacerlo así Y llegó a nuestras manos Pues uno de los DLCs más pochos Que ha sacado Paradox Probablemente en su historia Y básicamente es un DLC Que no recomendaría a nadie Hoy por hoy Lo único que hace es putearte Probablemente la partida Incluso funciona Iron Man Lo cual me parece muy extraño Y de repente De esto que creas una partida Vas de puta madre Te lo has currado Vas avanzando Poco a poco Has conseguido sacar dinero No sé qué Y te sale la invasión El de Sunset Invasion No sé ni cómo es En España Y sabes que están viendo Los aztecas Y tú me cago en la puta Y has enviado la partida A la mierda Porque aunque parezca Que estén lejos Siempre acaban llegando Y te conquistan Y te la lian Parla Es un DLC Que es una mierda Tengo que acordarme Desactivarlo Y bueno Que no lo recomendaría En ningún caso Jamás han vuelto A sacar nada así A histórico de este tipo Y vamos Yo creo que Paradox es consciente De que le interesa mucho Sacar algún DLC Que los fans quieran Y vamos No han vuelto a repetir Nada del estilo En este aspecto Así que bien Otra cagada Bajo mi punto de vista Igual muchos no os acordáis De esto Y es que en 2014 En la Gamescom No sé si serían Paradox PDXCon Paradox Por aquel entonces Anunciaron los de Paradox De Pestudio Los que hacen los juegos de gran estrategia Que tanto nos gustan Que estaban trabajando En un juego De rol En un RPG Ambientado En el mundillo nórdico Incluso creo que hubo Algún Algún diario de desarrollo Que la verdad Que no pintaba mal Pero no vieron Como mucha respuesta Por parte del público Los foros no tenían Muchas respuestas Nadie comentaba Apenas que estaban Trabajando en ello Y decidieron Pausar el juego Sinceramente ¿Qué pienso yo De todo esto? Yo creo que Si los desarrolladores Tenían ideas Sobre un juego Que querían hacer Si los desarrolladores Tenían ganas De hacer un RPG Y cambiar un poco De aires De los juegos De gran estrategia Pienso que deberían Haber seguido Que deberían haberlo hecho Actualmente el proyecto Está congelado No han descartado Continuar el proyecto En ningún momento Pero hace muchos años Prácticamente Desde este año No sé si se cancelaría Un poco más tarde En 2015 Como digo No cancelar Se dejó congelado El proyecto Perdón Esperemos que algún día Lo retomen Porque Sería ver algo distinto Como veis aquí Aquí está la marca De Paradox De Pestudio Son los tipos Que hacen Como digo Los juegos De gran estrategia Y me he acordado De esto Y dije Hubiera molado Mucho que lo hubieran Sacado Ya no Esperando un gran juego Sino Por ver algo distinto De ellos Igual tienen Potencial más De hacer juegos De gran estrategia Por supuesto Todos queremos El Victoria 3 Ahí estoy totalmente De acuerdo con vosotros Queremos que Todos los juegos Sean buenos juegos Pero por qué no Hacer un RPG La siguiente La siguiente cagada Es doble Aunque la voy a contar Como una No es siempre Atorro en una cagada No es un mal juego Hoy en día Pero el lanzamiento Fue una mierda El lanzamiento Fue una mierda Porque veníamos De todo el follón Que hubo con Golden Centro Y la gente Estaba hasta los cojones De la forma de funcionar Del Europa En el Series 4 El hecho de que Utilices Maná Los puntos de maná Famosísimos Que de un día A otro Hayas convertido Una pobre aldea En una megalópolis Y encima Todo esto se juntó Con que sacaron Un DLC de mierda Que fue Golden Century Que a nivel de contenido Fue muy escaso Que dejó muy pocha La península ibérica Etcétera Y bueno Pues de repente Nos introducen Imperator Rome Que era un juego Que no tenía Muchísimas mecánicas Era una versión Rehecha De un juego Previo Que se llamaba Europa en el Series Rome Que sin más Pero era como Una versión mejor De un juego Muy antiguo Entonces era una versión Mejor de un juego Antiguo Que no satisfizo Al público En el momento En el que salió Aparte Pues seguía teniendo Las mecánicas De maná Que tanto eran Odiadas De Euro Como en el Series 4 Y se convirtió El lanzamiento En una cagada Críticas negativas De las que creo Personalmente Que el juego Por desgracia Nunca se recuperará Porque a día de hoy Ha mejorado muchísimo Y hay mucha gente Que está con El tema en la mente De que Joder Este juego Es un absoluto abazo Y no lo voy a tocar Ni en pintura No estoy diciendo Que sea el gran juego Pero sí que está claro Que ha mejorado mucho Y por hoy Yo recomendaría Bastante probarlo ¿No? La otra gran cagada Relativa a Imperator Rome Fue la respuesta De la propia Paradox Que sinceramente Pues muchos recordamos Hoy en día Como algo bastante Malo Por su parte En el sentido De que Respondieron Con mucha altivez Johan diciendo Que era su obra maestra Cuando todo el mundo Le estaba diciendo Que era una mierda Todo este tipo de cosas Entonces Muchas críticas En los foros Posta en Reddit Continuamente Un montón de vídeos En Youtube Criticando Etcétera Etcétera Entonces pues Muy mal Por Paradox Bueno Lo resolvieron un poco Sacando una serie De parches gratuitos Llevan 4 parches gratuitos Gordos Sobre todo El segundo parche gratuito El 1.2 Eliminó definitivamente El mana Y personalmente Chicos Bueno personalmente O sea que Todos somos conscientes De que jamás Vamos a volver a ver Un sistema de puntos De mana En cualquier juego De Paradox De hecho Yo apostaría Bastante fuerte Porque de darse Europa en el Series 5 En los próximos años Será una versión Evolucionada De lo que estamos Viendo ahora mismo En Imperator Lo siguiente El siguiente Punto Analizar Es He puesto de fondo Conquest of Paradise Porque yo creo que Es una expansión Que refleja un poco El punto que voy a dar Es una de tantas ¿Vale? Una de tantas expansiones Que refleja un poco El punto Que quiero situar A continuación ¿Vale? Y es que No es en sí Conquest of Paradise Que es un DLC Que hoy por hoy Tampoco recomendaría Ya veis que las críticas Son muy negativas El punto que quiero Criticar de este DLC Es la ausencia De foco La ausencia De tener claro De que trata un DLC Para Paradox Esto lo han solucionado Mucho últimamente Últimamente Lo que hacen con sus DLCs Es centrarse En un tema concreto Pongamos Europa Pongamos el sistema religioso Pongamos la diplomacia Un tema así Sacar mucho contenido gratuito Mejorándolo Y aparte Contenido de pago Que resulte interesante Para el jugador El problema En muchos DLCs viejos Es que ahora mismo Me dices Traxium ¿Qué DLCs me recomiendas En Europa en el Series 4? Y tengo que Meterme en la wiki Tengo que ponerme A investigar Al detalle Y verlos todos Para recordar Cuáles serían Los DLCs buenos ¿Por qué? Porque por un lado Hay muchos DLCs Y por otro lado Hay DLCs Que nadie sabe De qué cojones van ¿Sabes? En plan Podemos decir Conquest of Paradise Pues claramente Va a ir sobre el nuevo mundo Pero luego te dicen Espera un momento ¿Vale? Que es que El Conquest of Paradise Aparte de ser barato Una mecánica que te trae Que vas a pagar por ella Es la posibilidad De hacer un nuevo mundo aleatorio Aviso No vas a jugar con eso Absolutamente nunca ¿Qué más cosas te trae? La posibilidad de hacer Estados coloniales ¿Qué pasa? Que esos estados coloniales También te lo traen De forma retroactiva Otros DLCs Conclusión Hay veces Es un cacao mental Sobre todo con los DLCs De Europa Y con los DLCs El Cruiser Kings 2 Que son al fin y al cabo Los DLCs Los juegos que tienen Mayor cantidad de DLCs De Paradox Y llega un punto Que sinceramente Te vuelves loco O sea yo Sinceramente A mi me pregunta alguien En stream Oye ¿Qué DLCs recomiendas Del CK2 O qué DLCs recomiendas Del EU4? Y diría un poco Los últimos Porque me acuerdo Más o menos Y sé que son buenos En plan El Reaper's Due Diría El Holy Fury Diría Emperor Probablemente Porque tiene buena pinta Pero estamos por ver Cómo sale Pero DLCs antiguos Y que Yo qué sé Coge es el Dharma Y no es un DLC Que vaya sobre la India Dharma A ti lo que te inspira Es la India Y ves el DLC Y sí Te trae alguna cohesiva Para la India Pero te trae Reformas de gobierno Que valen Para todos los Para todos los Para todos los países Te trae un montón De unidades O sea Una serie de cosas Que dices Madre mía O sea ¿De qué cojones Va este DLC? Entonces Petición para el futuro Están haciéndolo bien Últimamente En ese sentido Hay que reconocerlo Huir de estos DLCs Que son Como muy dispersos De tomar muchas cosas De no sabemos Muy bien exactamente De qué edad No O sea Es que es una mierda Y hay un montón de DLCs Con críticas negativas Tanto de Cruiser Kings 2 Como de Europa Por esto mismo Yo qué sé Piensas en la expansión Charlemagne en su momento En el The All Gods De Cruiser Kings 2 Que en su momento Molaban Y hoy en día No valen nada ¿Sabes? Comparado con DLCs Mucho mejores que existen ¿No? Pero bueno Falta de centrarse En los DLCs Siguiente Heroes of Iron 4 No me parece Hoy en día Que Heroes of Iron 4 Sea tan mal juego Probablemente De los Top 5 Actuales Es decir Crusher Kings 2 Bara 3 Aeroponial Series 4 Victoria 2 Probablemente Imperator Rome Estelaris Etcétera Probablemente sea el que menos me apetece ponerme a jugar Pero también os gusta mucho Entonces también me esfuerzo un poco a hacerlo Pero bueno Un juego que ofrece Que por donde lo han orientado Recientemente Está muy bien Pero que en el momento En el que se lanzó Era muy 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 Pocho ¿Vale? En el sentido de que La highest Era una mierda Los países con los que podías jugar De forma interesante Eran Prácticamente escasos De hecho Ni un O ninguno O sea Hoy por hoy Solo quedan dos Árboles Bueno Tres Árboles de focos En su momento de tocar Pero bueno Sobre todo lo que quiero reflejar Es que ya se vieron Cuatro salió de forma Muy muy pocha Además Los dos primeros DLCs Fueron un truñaco Fueron uno que se centraba un poco En Inglaterra Y en sus estados aliados Y luego uno que fue En los países que estaban Entre la Alemania nazi Y la URSS Conclusión Muy muy pocho el lanzamiento Muy pocho los primeros años A día de hoy Sigue siendo el juego Que menos desarrollo Tiene Paradox Que más les cuesta sacar Una actualización Que más les cuesta sacar Un contenido Y hay modders Que se lo han currado muchísimo Y le han dado Tres mil Mejoras al juego En ese sentido Es un juego Que merece la pena tener Básicamente por dos cosas En primer lugar Por los mods El juego tiene mods Que son alucinantemente buenos De los mejores mods Que hay en juegos de Paradox Puedo pensar en el Kaiser Rage Puedo pensar en el Road to 56 Hay un montón de mods Y por otro lado El multijugador Me parece brillante A la hora de jugar este juego Me parece súper divertido Me parece que el hecho De que den tantas opciones Al jugador Como dan hoy Los árboles de foco Hace que sea muy muy divertido Jugar al multijugador Y bueno Luego está el tema De las reglas Etcétera Pero ahí tampoco me quiero meter Yo creo que es de los juegos Más divertidos De jugar en multijugador Junto probablemente A victoria 2 De los diablo Por el PS4 ¿Vale? Hoy por hoy En fin PS4 ya ha mejorado mucho No digo que hoy en día Sea una mierda Hay DLCs muy chulos El de la Resistance Me gusta mucho El de Mandegans Me gusta mucho El de Waking de Tiger Me gusta mucho Pero el resto Del contenido Y un poco hasta ese momento El juego estuvo Un poco flojo A día de hoy Tampoco me sigue pareciendo Los grandes juegos de Paradox De hecho como digo De los que están un poco En la tabla actual De día Que los van actualizando Etcétera Me parece el peor Pero bueno Así diciendo Que está bastante bien En fin Siguiente cagada No victoria 2 en sí Que nadie se ofenda El hecho de que victoria 2 Sea injugable Sin el hecho Sin el tener expansiones La primera expansión A House Divided La otra ya no tanto Pero la primera Es muy importante La otra también La de Heart of Darkness Pero la primera expansión A House Divided Es obligatoria para jugar Entonces Esto es algo que han corregido Después de victoria 2 Todos los juegos posteriores Es decir Bueno Mienta March of the Eagles Y Sengoku No existen chicos Los juegos posteriores A victoria 2 Que han seguido actualizando Pues ya no han tenido Este problema Dado que Los han actualizado Vía parches Disponibles para todo el mundo Al menos lo importante Por tanto Muchas cosas que se introducen Con A House Divided Estarían disponibles Gratuitamente hoy en día De darse un victoria 3 Podéis juntar aquí A nivel de cagada Que todavía no hayan lanzado Victoria 3 Creo que sería una maquina Bueno No es tan claro Que fuese así Una maquina de azar dinero Para Paradox Probablemente A nivel económico Les compense más Hacer Cruiser Kings 3 Probablemente sea más conocido No lo sé Pero victoria 2 Es la joya De los jugadores Que lo hemos jugado Sabemos que mola un montón Un sistema económico Y de población Que son alucinantes Son jodidamente increíbles El resto del juego Pues quizá no valga tanto la pena ¿No? A nivel de A nivel de macro gestión El juego Sinceramente hoy por hoy Es una patata La diplomacia es una patata El gestión de las tropas Es una patata Pero bueno Sigue teniendo cosas muy muy chulas Que esperemos que Recuperen para Para una posible tercera parte Que ojalá llegue algún día Se rumorea que perdieron El código económico Del juego Y por eso no lo han vuelto A introducir En ningún otro juego De Paradox Y por eso tampoco Nadie sabe Cómo cojones funciona La economía en Victoria 2 Así que es bastante probable Que Algún día Pues de tener Victoria 3 Quizá no tenga Un sistema económico Tan avanzado Pero bueno Aún así Me ha gustado bastante El que han hecho recientemente Bueno el que hicieron Ya hace un tiempo En Stellaris Cuando rehicieron Todo el tema comercial Me gustó bastante Bastante Así que bueno Ojalá tienen un poquito Por ese camino Introduciendo un montón De mejoras De que haga la tercera parte ¿No? Bueno No vamos ahora Con el top 3 directamente ¿Vale? Vamos a empezar Con un pequeño Eh... Bonus ¿Vale? Muy muy breve Shen Goku Para mí no es una cagada Para mí Es El juego que me llega al corazón Y que me duele mucho Que nos sigan actualizando La gente dice March of the Eagles March of the Eagles Salió como la mierda Tal y cual Eh... Sí Os doy la razón March of the Eagles También es una cagada Que no lo seguirán actualizando De hecho Vamos a meter un poco En este pack A Shen Goku Y a March of the Eagles ¿Vale? Shen Goku No estoy pidiendo Que lo hubieran sido actualizando Estoy pidiendo Que ojalá algún día Haya una segunda parte De Shen Goku Porque creo que La gente A día de hoy Pide mucho euro Por en Sky 5 Pide mucho Victoria 3 Tenemos todos Muchas ganas del Crusader Kings 3 Pero este juego nadie habla Y básicamente Era Crusader Kings En versión De Japón ¿Vale? Cubría muchísimos años No tenía muchas mecánicas especiales El juego pues A día de hoy lo juegas Y te da pues Para una partida Probablemente Y poco más Pero es algo Que me gustaría mucho Que recuperas en ti Entonces Yo cuando Se iba a anunciar Crusader Kings 3 Todos decíamos O Crusader Kings 3 O Shen Goku Yo estaba pidiendo Por favor Shen Goku 2 No terminó pasando Pero bueno Sinceramente Para mí Victoria 3 Y Shen Goku 2 Podrían estar incluso ahí Y me gustaría mucho Ver cualquiera de los dos Y Shen Goku 2 Sinceramente No creo que lo vea Al menos En esta década Que acaba de empezar Este año Así que Soy bastante Bastante Poco optimista Al respecto Dicho lo cual Vamos ya Con el top 3 Las 3 mayores Cagadas De Paradox Bajo mi punto de vista Veremos que tal Veremos que tal Veremos que se viene Y empezamos por Bueno Golden Century Golden Century Que decir Ese gran DLC Que se iba a centrar En la península ibérica Sobre todo Iba a ser El DLC Emblemático de España En una época En la que sabéis Que el imperio español Es clave En la historia Como es La primera parte Del Europa En el Salis 4 Luego sería un poco Sucedido Por lo que Viene a ser El imperio otomano Francia Inglaterra Países bajos Este tipo de países Y que bueno Que decir De Golden Century Que no hayamos dicho Ya lo he mencionado Un poco Previamente Un DLC muy barato Pero del que se esperaba Del que se esperaban Grandes cosas Todos íbamos diciendo Bueno Está chulo lo que anuncian No sabemos muy bien A que viene Cosas de piratas Cosas de barcos Bueno Parece Parece que está bien Vamos a ver Que anuncian Y de repente Dicen Esta es la fecha De lanzamiento Sale dentro de dos semanas Y todos como Pero que cojones O sea Ya Que demonios Que vale Que es un DLC Que vale No sé 10 euros Que por ahí Lo pillaréis A 5 pagos Y tal Fue una decepción Increíble A todo esto Se le sumó Que había muchísimo Cabreo por parte De la comunidad Con el tema De Del mana Y al fin Lanzaron un DLC Que no querían nadie Que nadie había pedido Y a partir de ahí Se generó Toda la bola Que ha sido La expansión de Emperor Que por eso Están tardando tanto En sacarla Que prácticamente Van a pegarse Dos años Para sacarla Porque Paradox Decidió Que a partir de este DLC Iban a ser Más transparentes Con los DLCs Que sacaran en el futuro Decir Antes Sobre que tenían Intención de hacerlo Y Que quería Preguntar a la comunidad Que querían Que introdujesen En ese DLC ¿No? Un poco también Enterarse De que es lo que La comunidad Porque la comunidad Quiere pagar ciertas cosas En plan Porque queremos pagar Por canciones Porque queremos pagar Por algunas unidades Porque no queremos pagar Por mecánicas Es algo que Paradox Se ha dado cuenta Recientemente De que pagar Por mecánicas Es algo que limita Mucho a los jugadores Y limita Su propio desarrollo ¿Vale? Pensad por ejemplo En el sistema De desarrollo De Europa En el Salis 4 ¿Vale? Europa En el Salis 4 Tiene una de sus De sus características Bases Es que tú Puedes gastarte Puntos monárquicos En desarrollar Tus provincias Pero Los desarrolladores A la hora De hacer nuevo contenido Tenían que tener en cuenta Que no pueden trabajar Con el sistema De desarrollo Porque los jugadores Necesitaban otro DLC Para tener acceso A ese sistema De desarrollo Entonces Ganamos todos Muchísimo más Si lo que hace Paradox Es introducir Todas las mecánicas En los parches De forma gratuita Y ya si queremos pagar Oye Pues yo estoy dispuesto A pagar Un pequeño DLC Que me traiga Tres canciones nuevas Cuatro packs De unidades Y yo que sé Modelos de barcos ¿Vale? Pero lo que no quiero Es pagar por modelos Perdón por mecánicas Es algo que están haciendo En Imperator Rome De puta madre Y espero que en Crusader Kings 3 Sea así Si de no ser así Lo voy a poner Como algo bastante negativo Por parte de Crusader Kings 3 En fin El top 2 Algo muy muy cerdo Que hizo Paradox En su momento Muchos acordaréis Y es que De forma ninja Aumentaron los precios En un montón De DLCs Y de expansiones De juegos base En distintas regiones Del mundo Yo me acuerdo Que me lo comentáis Bastantes De Latinoamérica Pero yo como Personalmente No vi cambios La verdad Que no le di mucha importancia Pero sí que se hizo Una bola muy grande Y al final Paradox Acabó rectificando Entonces un movimiento Un poco avaricioso De su parte Quizá Los datos Le informaban De que La gente podía pagar Más dinero De lo que estaban pagando Simplemente fue Por evitar Que la gente Comprase los DLCs En otras regiones Cosa que Muchos Habremos probado O habréis probado En plan Yo que sé Te ha comprado un DLC En Rusia Porque sale más barato Y cosas así Entonces Paradox Se acabó echando atrás Bien ahí Mal en ese Intento de avaricia Insisto Yo creo Que sí Es que es un poco Aquí voy un poco A lo mismo Que con el tema De las mecánicas Con el tema De Golden Century Si le vas de cara A la comunidad Vas a decirles Oye Que queréis exactamente Por qué Estéis dispuestos A pagar Cómo queréis Que hagamos las cosas Y ser transparentes Que en ese sentido Es algo que tenemos Mucha suerte Con Paradox Porque Conocemos mucho Sobre el desarrollo Cosa que otras empresas No hacen Sobre el desarrollo De los contenidos Y en ese sentido Podemos hacernos una idea De cómo van a ser Estos contenidos Sobre si van a valer La pena o no Pero Joder En general Te sale mucho mejor El ir de cara Con la gente ¿Sabes? El tener a la comunidad De tu lado Te va a venir súper bien En general ¿Sabes? Entonces Por Dios En el futuro Estas cosas Hacerlas mejor ¿Sabes? Esto fue una cagada Monumental A nivel de De reputación De marketing Lo que sea ¿No? Pero joder Muy muy bestia Y la gran cagada De la historia De Paradox Fue El lanzamiento De Jersey Fire on 2 ¿Vale? Esto yo no lo presencie No lo viví Pero por lo visto Fue una absoluta locura Tenemos que recordar Tenemos que recordar Que estábamos en otra época En la que no estaba El internet tan disponible Y por así decirlo Lanzaron Al mercado Un juego Que estaba incompleto Que tenía muchos bugs Que era prácticamente injugable ¿Vale? Y básicamente Hubo tantas críticas Tantas llamadas de teléfono Fue tan mierdón El lanzamiento De Jersey Fire on 2 Que se pegaron Días y noches Prácticamente sin dormir Todos los creadores De Paradox Arreglando el juego Grabándolo en CDs Y mandándoselo Personalmente Yendo a correos A mandar personalmente Los discos Con los CDs Del juego Arreglados A todos los que habían Comprado el juego Una absoluta Locura Pero es que Por lo visto Fue Una locura Alucinante Lo mal que salió Aquello Y la cantidad De críticas De falta de confianza Que hubo a partir de entonces Por la comunidad Etcétera Etcétera Sin duda Fue el lanzamiento Más Mierda De Paradox Hasta el punto De que yo me acuerdo Cuando salió Imperator Rome Una de las Y estaban pasando Todas las críticas Y tal Cuando hizo Johan El primer comentario El primer post De cara a la comunidad Dijo Todo el follón Que se está montando No está llegando Al nivel De Jersey Fire on 2 Pero Se estaba liando Muy parda También Así que Imaginaros Con la que se lió Con el Imperator Rome Cómo debió Liarse con Jersey Fire on 2 Obviamente Como digo No había tantas Ventajas de internet Si llegase Un juego Así hoy en día Lo parcheaban Y salían unos Hotfix y tal Como yo que sé Está pasando Con Bannerlord Pero Una absoluta locura Y bueno Que Para los propios Creadores de Paradox Los propios Trabajadores Sudaron la gota gorda Por intentar Levantar esta situación Que bueno Eventualmente Parece que se levantó Jersey Fire on 2 Yo creo que hoy en día A día de hoy Perdón Se guarda con muy buen recuerdo Hay mods Me suena el Black Ice Por ejemplo Que Mucha gente dice Continuamente jugarlo Etcétera O sea que es un juego Que por lo visto A día de hoy Se mantiene muy bien Y hay gente que defiende Jersey Fire on 2 Sobre Jersey Fire on 3 Sobre Jersey Fire on 4 O sea que Poca broma Y fue la mayor estampada De la historia de Paradox O sea que Si consiguen hacer esto Hace muchos años Con Jersey Fire on 2 Esperemos que Con Imperator Lo consigan mejorar Que Europa Nescares 4 Salga un buen DLC Que Crusader Kings 3 Salga bien Así que nada Esto es todo Poquito más que decir Chicos Espero que no haya sido Muy largo Ha sido casi media hora De vídeo La verdad que me he extendido Bastante en algunos puntos Pero creo que era momento Para hacerlo Creo que este vídeo También se va a ver bastante Entonces creo que es Un poco el momento De dar ciertos mensajes Para la gente que no ve Todos los vídeos Se conoce Al día a día Los diarios de desarrollo Y un poco también Para la gente que me dice Que soy muy fanboy A veces en la empresa Creedme Tengo piques personales Bastante grandes Con Paradox Que por lo cual Yo no soy tan fan Como muchos de vosotros Os pensáis Pero bueno Aparte de esto Pues muchas cagadas aquí Que dan mucho que pensar Y que ya Espero que algunos Se os hayan descubierto Si no las conocíais Y bueno Si las conocíais O queréis compartir Alguna extra Probablemente haga Un vídeo comentando Cuáles son vuestra visión Sobre estas cosas Cuáles son las que creéis Que han sido las mayores cagadas Porque al fin y al cabo Hice un comentario Que me respondisteis Bastante gente Comentando al respecto Dando vuestra opinión Entonces hará una segura De este vídeo ¿Vale? Nada más chicos Espero que no haya resultado Demasiado monótono En cualquier caso Espero que si no lo hayáis puesto Como un podcast O cualquier cosa así Nada más Muchísimas gracias por llegar aquí De verdad Por todo el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao